hola amigos de rc digital internacional muy buenos días qué tal qué tal ya desayunaron nosotros que andamos con la chica ya está la azucena de la mano al asume dejo comiendo aquí solita buenos días así que ahorita son bien son las 8 que ahorita verdad y estamos aquí ahora que vamos a desayunar aquí ahora el típico de los ayunos alodoreño verdad desde santamaría usultán el salvador somos rh digital internacional el pati que va a ser ahorita para ti huevitos picados pero también tienen pupusita y hasta los demás materiales para alguna gente le gusta desayunar pupusas a otro le gusta el desayuno que el típico era frijoles plátanos huevos y a otro a los demás un pancito con de con con pollo lo rápido verdad al momento nada que tanto que está frío o recalentado nada el momento verdad para ti así que si usted de santa maría puede venir aquí me estamos aquí por la clínica municipal de santa maría mire estamos hasta la policía y por aquí se encuentra pati con sus huevitamos a ver por la parte pero así que como le decía mente estamos cerca de la clínica municipal está la clínica así que estamos desayunando nosotros para hacer la limitación que estén pendientes porque más tarde vamos a lanzar el en vivo donde le estamos donde estamos entregándole la cosa a don chepito y no tenía moncha así es que tal amigos de RH digital internacional ese día vea que rico huele a huevos lástima que huele el olor no más me gusta no te gusta no no casi no me gusta el huevo no hombre a mí me gusta decir huevo en los zapatos ahorita que con la yemita aguadita yo me acuerdo que dice mi mamá que cuando estaba pequeña ella me hacía este los huevitos así como como crudito yo crudito le digo porque era poquito lo que se cosía y dije que metí chuponeaba este lo que es la tortilla en el huevo y dije mami que acababa como sabe un pequeño acaba con todo el pelo y yo como que con el pelo comemos no pues si como me llenaba esta vez el huevito los platos los platos los platos los platos también tiene galleta y dulce mira hoy tiene de todo un poquito ni apati y como como le decía al comienzo mira que todo es al instante lo hace o sea todo lo hace al instante o sea como buen salvadoreño vea comiendo el desayudo típico no vos no digas nada que comiste pupusas es desayudo típico vea amigos y aquí con el muchacho que anda con nosotros ahorita él le echó chile ahí a la comida le digo usted bien salvadoreño y una coca cola bien helada vea es para ahorrar energía así que aquí nos encontramos por la clínica municipal el diario no nos vendí el diario menos es que creo que sí nos ha dicho que no le dije buenos días ahora en la mañana es como pasó zumbado está conectada a glenda márquez saluditos hermana que tal como estás no querés un par de cursos antes que la verdad no sé si tenemos comentarios ahora no andas vos ahí el doctor nombre para que veas los comentarios por aquí estamos esperando ahora el señor pastor de santamaría porque vamos a comprar las cosas así que ya en transmisión que vamos a hacer que nos entregan una cosa de a don moncho y a don chapite ni a moncha vamos a decir los nombres de las personas que nos colaboraron así que muchísimas gracias a usted si colaboró con nosotros para esta buena causa y estén pendiente te va a hacer una bonita transmisión así que allá viene vea vengase a ver vengase así que va a ser cortita transmisión vea ya aquí ya para ti arreglo el desayuno vea este es el que yo le pedí yo le pedí uno no este es pero siempre la togando pero siempre la misma porción ah pues si no es también ese si va dárselo ya al pastor o que coma aquí para mientras nosotros seguimos con el en vivo vea para que para que aprovechen verdad así que mire quien viene vea mire mi hija y usted no tiene teléfono o algo se me acabó la carta por eso les voy a buscar directamente y yo voy a buscar a la brisa para darles zapotitas porque le gusta a candi y yo ay y ahora o una hora o tres copias de cariño tengo mira pero que bonita andas mailín ah si hoy te bañaste tilín ayer no me bañé por eso me bañé hoy y ahorita para buscar no andabas no bueno hasta la orilla las anduve buscando por toda santa maría porque me dijeron que habían salido a pie y después para donde y quien te puso que hace nosotros andamos a pie bueno a mi me dijeron que a pie saldamos por aquí escuché yo a alguien que estaba gritando que tal como estas bien mañana nos vemos todo el día porque mañana ahhh bueno pues bueno pero la llave la llave la llave no dale la llave algo de tomar ahí para dale dale hay pide algo de tomar también hermano hay pide algo de tomar vamos a ver las bichas aquí en bicicleta ve se recome ya el pastor para ir a dale pues así que apúrate 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 el niño se puede comprar algo vuelvo y le traigo los japoneses y ahí va solo va a comer el el y nos vamos a ir va pues hazlo pues córrele pues córrele córrele esta maelín por eso conocía la maelín como la niña en la bicicleta verdad mira donde puede ay no a mi me da miedo vamos a ver aquí que una vez puedo dar a mi sobrino así lo bote hay otra tanda aquí este es otro desayuno también ya este es otro ah bien tienes que ir aprendiendo Dani si porque el señor me reveló que te va a mandar un buen esposo ay porque se pregunta que te manda acciones para leer ay me quemó porque mire que yo cuando los hacía así yo ahí le dejaba la cebolla y el porque se le deja es que le gusta que le dejen la cebolla a otros no y a vos como te gusta a mí me gusta revuelto y todo un poquito pero poquitito huevo y a mí que el huevo no me gusta con cebolla es mucho que que se siente la cuchilla ajá fíjense de que nosotros el arroz este picamos eh tomate chile verde y cebolla y así se lo dejamos ajá y queda bien rico queda bueno así se lo comen las carnes y dime que queda bueno y dije que queda bueno no en serio queda rico si bien bueno si pero como dije para los gustos los colores hay personas que le gusta de diferentes formas los huevos a mi papá le gusta el huevo en torta que lleve bastante cebolla ay mía y ya lo pruebo y le queda bueno y es que le dan todo a usted también si es que que olor tan rico se siente cuando esta combinando esta bueno aló quien es? no se si se me conoce el huevo en torta a usted que no es que sin nada solo el puro huevo picado ay que mi huevo huevo picado porque la cebolla no me gusta con tomate ay pero que bonita es la cacerolita va que no le pega nada no por eso no la vende vende la que la compramos a nosotros todos se nos pegan allá en la oficina la vez que me estaba acordando de las tortas que hice de papas con jamón y quesillo la vez pasada sabes que me dijo mami que yo le tenía que echar un poquito de huevo batido para que para que ah ya ves y yo echándole a la culpa a la cacerola y le digo yo la meina es que la cacerola es la que pega le digo yo y que es necesitar un poquito de huevo que va bueno mendo si que imitarle a que estén pendiente en el en vivo que vamos a hacer de otro ratito verdad porque ahorita vamos a ir a comprar los materiales para dárselo verdad a niña muchacha de un chepito ve mira esta meilín ve así pues vamos para meilín que venga con los zapotes verdad la vamos a esperar así que recordarle que somos sus ojos de lo que usted lo puede ver y lo ve a través de RH digital internacional si mi gente así que si usted quiere ver la entrega si usted colaboró y quiere ver la entrega de los materiales para don chepito lo puede hacer verdad en una más o menos una hora y media o dos horas vamos a estar transmitiendo eso ahorita como dije le andamos echando al cucho para no andar en el estomago vacío mientras vamos a andar chapodando ahí vamos mira fíjate que yo porque no sabía en la casa hay bastante escuma hay bastante escuma y hay lima mi papi tiene todo eso a ver tenemos y la vamos a traer pues hoy entramos con el pastor andamos en aquella estamos en el pastor móvil y ahora sí me gustan a mí miren es riquísimo y está bien caro el huevo vea y que eso lo está diciendo yo pati imagínese eso lo está diciendo yo pati era de las papas y una libra de papas por un dólar bien poquito como cuatro papas como cuatro papas bueno así que nosotros ya lo vamos a ir miren así que muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros así que bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos RH digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María El Salvador Centroamérica